Yo soy la vid verdadera, soy viñador, a quienes viven conmigo les tengo amor. El salmiento da fruto unido a la vida, si tú vives conmigo yo viviré en ti. Si te vas de mí, nada haré por ti. Al vivir en mí, yo seré de ti. Como el Padre me ama, os amo yo. Si guardas mis mandamientos, vives mi amor. Como guardo el mandato, que a mí se me dio. Yo permanezco en el Padre, yo vivo en su amor. Si te vas de mí, nada haré por ti. Al vivir en mí, yo seré de ti. Yo soy la vid verdadera, soy viñador, a quienes viven conmigo les tengo amor. El salmiento da fruto unido a la vida, si tú vives conmigo yo viviré en ti.